Hola, bienvenido a Postre Delicioso. Hoy, nosotros hacemos la sopa pilla. Primero, reúne todos los materiales. Usted necesita un 12 onzas paquete de queso cremo, un taza de azúcar blanco, dos latas de rollos de media luna y una cucharita de extracto de vainilla. También, usted necesita media taza de mantequilla, media taza de azúcar con canela y miel. Utilice aceite en aerosol para cubrir un molde para hornear de 9 por 13. Desenrolle una lata de rollos de media luna. Aplana lo que no hay costuras. Añada el queso cremo. Añada el azúcar. Añada la vainilla. Mezcla el queso crema, el azúcar y la vainilla. Esparza sobre los rollos de media luna. Añada la vainilla. Desenrolle la otra lata de rollos de media luna. Coloque en la parte superior de la mezcla de queso crema. Vierta un barra de mantequilla derretida encima de los rollos de media luna y esparza. Espolvore con azúcar con canela. Horne a 350 grados durante 30 minutos. Vierta la miel en la parte superior. Disfrutela. Disfrutela. No. No.